El alma mater del libro es Juanjo Becerra, escritor, amigo, juninense también como yo, que me propuso hacer, compilar las canciones de Estelares, las editadas, y conforme comenzamos a rondar esa idea, se me ocurrió empezar a sumar las de Licuados, que no están editadas, las de Peregrino, que no están editadas, algunos poemas viejos y poemas nuevos, incluso había un poco de prosa, que yo escribí, muy poco, pero que yo escribí hasta, te diría, hasta el año 2000, y que fue tomando vida, incluso también una génesis, hay como 10 canciones donde, cuento la historia de 10 canciones, que forman parte del universo de los Estelares, y más dibujos míos de la época de Bellas Artes, y todo eso fue armando como una representación sensible que termina siendo este libro, que me gustó un montón y que con Juanjo le fuimos dando forma, bien como editor, el primero fue, fuimos ordenando por capítulos, va sobre todo, y después al final yo hice como el retoque de época que me daba, bueno, por eso arranca con una prosa que se llama Amanda, muy corta, muy breve, Carilla y media, pero que fue, eso fue escrito en el año 1998, y después, bueno, nada, pasea por todas estas diferentes épocas, ¿no? Bueno, ahí de hecho hay una, que es de la época de Licuados Corazones, que la encontré hace poco, pero que tenía alerta, que se llama Hecho un Mono, que habla precisamente del mono, de la adicción, en la época que yo tenía problemas bravos, y la tengo ahora como canción nueva para, porque la reacomodé a algunas cosas, es una canción nueva, completamente nueva, que me la encontré de casualidad en un cassette, eso tiene que ver por ahí, en el caso de la música, de que en mi casa tengo una valija con 60 y pico, 70 cassettes, que no escuché nunca, de grabaciones y demás, entonces por ahí te metés y hay algo que vale la pena, o la mayoría que no vale dos pesos. Cuando yo voy a buscar cosas viejas es porque ya está armado, no sé, juguemos, Los lagartos mueren en familia, grabada en el disco Las antenas de Estelar, editado en 2016, fue una canción compuesta, melodía y letra y armonía y todo, en 1998. Entonces, desde 1998, que yo sé que hay una canción con peso y que me gustaba, y entró justo en este disco, pasó lo mismo con Ardimos, compuesta en 1986, y grabada en 2006. Un viaje a Irlanda, compuesta en 2001 y grabada en 2009. En este último disco, no sé, mañana, escrita en 1991, con los peregrinos y que te... Pero esa ya viene armada, son canciones que están esperando ahí, como, por ejemplo, estamos a punto de entrar a grabar otro disco, tengo 12 canciones nuevas, y siempre hay canciones viejas que todavía no fueron grabadas, quizás, según como pulsa el disco, pueden entrar. En este caso, si estamos hablando del nuevo disco, te diría que me gustan todas las 12 nuevas, no sé si voy a ir a buscar alguna de las viejas.